¿Qué recomendaría a los equipos? Un tip fundamental para el diseño y la planificación. Identifiquen necesidades de información y de conocimiento existentes, necesidades de datos, de productos. Sean capaces de sonsacar cuáles son necesidades regionales o necesidades nacionales o institucionales de conocimiento. Ubíquense allí. Si ustedes pretenden ser relevantes y dar el tipo de conocimiento que sea robusto, usable, accionable, esto es fundamental. No definir ustedes por sí solos qué es lo que sería importante estudiar, sino hacer ese relevamiento y captar esas, identificar esas necesidades, captarlas para hacer un plan que realmente tenga importancia. La idea de interdisciplina o de transdisciplina promete muchas cosas muy positivas, muy buenas, pero que lograrla no es sencillo. Hay obstáculos cognitivos, científicos, pragmáticos que no se superan nunca o se superan unos y van reapareciendo nuevos obstáculos. Así que las recomendaciones son sean pacientes, aprendan a escuchar, aprendan a repetir. Muchas veces uno cree que ha dicho algo, pero los demás por su formación tardan en captar cuál es el sentido de lo que uno ha dicho. Lo mismo ocurre con lo que uno oye. Se necesita la redundancia de los otros para poder hacer que la escucha sea efectiva y mucha empatía. Es necesario ponerse en el lugar del otro, establecer diálogos abiertos, tratar de eliminar lo más posible las sospechas y una posición crítica en el sentido antiguo de crítica, en el que uno solamente al otro le veía los puntos flacos o estaba dispuesto a marcarle sus deficiencias o lo que uno creía que eran problemas o deficiencias. El diálogo interdisciplinario, el diálogo transdisciplinario exige estas cuatro capacidades ser paciente, redundante, humilde y empático.